Don Vicente ha sido también de alguna manera gran protagonista cuando aterrizó La Roja a las 7 de la mañana en Guinea. A esa hora estaba lleno el aeropuerto y se vivió una escena surrealista. Confundieron a Manolo, el del bombo, con del bosque. Y si no es por la policía, lo sacan a hombros. Además, televisiones y radios transmitían en directo. Casillas el más aclamado mientras nuestros colegas seguían con lo suyo. Vaya acontecimiento. Por supuesto, los futbolistas tenían que calificar así este recibimiento.